Siempre llega el huracán Patricia, uno de los huracanes que más han afectado a Zapotlán por tanta precipitación de agua, tres meses después de que tomé protesta como alcalde, el huracán el 22 de octubre y 23 de octubre no dejó de llover, se acordarán muchos, y eso generó que aquí donde estábamos quedó bajo el agua, quedó sepultado, aquella obra que para los Juegos Panamericanos se hizo, quedó bajo agua por un fenómeno natural, un huracán, mucha precipitación y se inundó todo esto, y parecía imposible que recuperáramos este espacio. Pues luego estos son los momentos más importantes para nosotros, a los que nos gusta hacer política, a los que nos gusta ser representantes, podamos comprometernos de frente y decirles por qué quiero ser senador, por qué Juan quiere ser diputado federal, porque aquí delante de ustedes es donde debemos adquirir compromisos. Y por eso es importante que hoy vengan a nuestro llamado a escuchar qué queremos hacer, porque parecieran que las cosas son imposibles, esta obra en la que estamos costó arriba de 150 millones de pesos, con todo, y el área donde está Remo y Canotaje, donde está el área deportiva del CODE, el malecón y la sala, y en la torre del juez. Jalisco, México, tenemos ese talento, pero hay que creérnosla. Hoy aquí hay muchos hombres y mujeres deportistas, y ahora que la vida me dio la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Social, echamos a andar con Fer las academias deportivas de paz, porque en muchas pláticas que tuve con Fer, le decía yo, somos campeones en Jalisco, ¿no? Y tenemos grandes enseñanzas en cada rincón, en cada región de Jalisco, pero no tenemos academias que formen a niños y a niñas para el futuro. Y aún peor, les digo a ustedes que están aquí, el crimen organizado se está llevando a nuestros adolescentes, les pagan dos mil, tres mil pesitos para estar en las entradas y salidas de los pueblos, nada más llamando para decir quién entra y quién sale. Y yo le dije a Fer, ¿qué hacemos para que no pase eso? ¿Por qué no contamos historias exitosas como las del Duba, como las del Checo Pérez, como la de Lorena Ochoa, como la del Canelo? Pues el Canelo vendía panel, paletas en Juanacatlán, y de ahí se iba en camión y le ayudaba a su abuelita. Yo le platicaba al Duba, ¿cómo empezaste? Me dice en la unidad López Mateos echándome clavados en los hombros de mi papá. Y de ahí mi papá me subió el trampolí y ahí empecé, y ahí me detectó el code y empecé toda una historia en el code. Por eso quiero ser el senador del deporte. Primero, porque soy papá de tres niños y no quiero que mis hijos caigan en el alcohol o en la droga o en la depresión. Después de pandemia, el número de suicidios de niños y adolescentes creció brutalmente, porque no tenemos amor a la vida, porque no tenemos una ilusión, porque no tenemos una misión. Y el deporte no lo da. Y la preparación no la da. Y por eso, Fer y yo construimos las academias deportivas de paz. Y hoy tenemos ya cientos y cientos de niños en las academias de charrería, de box, de skate, de béisbol, de básquetbol, de voleibol, de fútbol, formando niños, y no precisamente de alto rendimiento, sino de formación. Están aquí, decirles que de corazón voy a dar todo mi esfuerzo, toda mi capacidad, mi preparación que tengo para ser el senador del deporte. Voy a luchar, voy a luchar, porque ya lo hicimos en Jalisco, para que el deporte, para que el deporte de la mano con Juan en el Congreso, pueda tener un presupuesto histórico y constitucional, porque lo que hace el deporte es luchar para quitar la inseguridad, para tener salud, para bajar la obesidad infantil, pero para formar nuestras próximas generaciones. Por eso tengan la seguridad que desde aquí, desde Zapotlán, mi tierra donde nací, crecí, me preparé, y donde dejamos este lejado, van a tener desde el Senado, un aliado en el deporte, las próximas generaciones. Que Dios los bendiga.